Vamos a hablar de un tema de gaita que se lo quiere dedicar a toda la gente conocedora para que se abra la rueda hoy en este famosísimo lugar. ¡Escúchalo! ¡Escuche llamador mujer! ¡La música de Colombia! ¡Que vengan los tambores! ¡Ahora la guacharaca! ¡Ahora! ¡Fuego! ¡Oye Mario! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡La gente es como Vincenita! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡La música! ¡La música! ¡De las 78 revoluciones! ¡La cumbia de mi tierra! ¡Vámonos Rikis! ¡Música! 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 ¡Ándale para mis ahijados! ¡Los sonidos con alma de barrio! ¡Eh oh! ¡Venga Chiqui Chán! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ahora los clarinetes! ¡La música de Colombia! ¡Ah! ¡Música! 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 ¡Losita! ¡Sabroso! ¡Esta época en de China y Tecates! ¡Un saludo para todos mis cuanteles! ¡El famosísimo Borrego y Nalo y Mao! ¡Ándale Pompeyo! ¡Ándale Brandon y Mickey! ¡El Tabo Yeveni! ¡Combo le gusta este tema a Nahí, Saúl y César! ¡Ándale Patillas! ¡El Bola y el Chango! ¡Organeces en Sex Pistols! ¡Oye siempre contigo Patichica! ¡Sabroso! ¡Llegó mi padrano Sancero! ¡Que como le gusta este tema! ¡La música de Colombia! ¡La música! ¡La música! ¡Y hoy! ¡Porque nosotros siempre unidos! ¡Nunca nos rendimos! ¡Hoy bailando nos conocimos! ¡Patechica nos ha dado nuestra llegada! ¡La LPSP! ¡Para el pilón Ángel y Francisco! ¡Ándale güera! ¡Venga chiquichá! ¡Ahora el llamador! ¡Sabroso! ¡Rompe esa caja bacana! ¡Ajá! ¡Ándele Oscar y Liliana Ibero! ¡Mari Iris! ¡Ándele Angie! ¡Y hoy! ¡Llegó la famosísima chincha! ¡Hoy presente con este tema Patichica! ¡La voz sensual! ¡Ahora! ¡Sabroso! ¡Ándele Diego 3000! ¡La gente de los Reyes La Paz! ¡Pues paz! ¡Ándele Patiño! ¡La gente del centro! ¡Ay me saludos a la araña! ¡Arañas! ¡Para el padrino Salcero! ¡Y hoy! ¡Qué cosa! ¡Ay no más! ¡Dese a poco nada! ¡Ese marchita! ¡Un castillo se derrumba! ¡Oye mi amor! ¡Yané! ¡Ahorita lo llevo hasta la tumba! ¡Oye es el caballo! ¡Oye en esta noche apoyando a la Patichica! ¡La gente de Tocuelita! ¡Está agonizando el tema! ¡Agoniza esta cama! ¡La Patichica es serio! ¡La Patichica es serio! ¡Ah! ¡Ah!